¿Sabes en qué consiste el trabajo inteligente o smart working? Gracias a la tecnología, cada vez más trabajadores se conectan con sus empresas desde cualquier lugar y en cualquier momento. Ahora bien, el trabajo remoto no es necesariamente algo nuevo. En la revolución industrial, muchos trabajadores realizaban sus labores en pequeños talleres ubicados en sus propias casas. Con el paso de los años, apareció el concepto de trabajo a distancia en la forma de trabajadores que vendían productos y servicios puerta por puerta. Más recientemente, la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación revolucionó el concepto del trabajo fuera de la empresa. Así, algunos empleadores empezaron a permitir el teletrabajo, pero todavía respetando el horario laboral. Con la llegada de la Cuarta Revolución Industrial, hablamos no solo de dónde trabajar, sino de cuándo trabajar. La combinación de la tecnología con la flexibilización de la jornada de trabajo permite a los trabajadores conectarse, estén donde estén y a la hora que prefieran. Además, cada vez más personas pueden disfrutar de este beneficio, que en el pasado parecía exclusivo de quienes tenían roles administrativos. Ahora, hasta los operarios pueden controlar sus máquinas a través de aplicativos móviles especializados. Esta evolución plantea retos importantes para la regulación laboral, pues estamos ante un fenómeno que trasciende las fronteras de un país. Hoy en día, una persona puede trabajar para un empleador que está del otro lado del mundo sin abrir siquiera la puerta de su casa. Además, las regulaciones tradicionales no son las más adecuadas para estas nuevas relaciones laborales donde se desdibujan los límites de las horas de trabajo. Cada vez es más común atender una llamada de la oficina en el supermercado o contestar un email de trabajo cuando estamos de vacaciones. ¿Cómo garantizar los derechos laborales en la era digital? Descúbrelo en nuestra serie sobre el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe.